El gobernador Guillermo Padrés se reunió con diputados federales de las diferentes bancadas para agradecer la voluntad política y reconocer su trabajo al conseguir el presupuesto histórico del 2010. El gobierno federal había destinado para Sonora 27 mil millones de pesos y por primera vez en la historia de nuestra entidad se unieron todas las fracciones parlamentarias en torno al gobernador para buscar juntos un mayor presupuesto para el estado hasta conseguir más de 3 mil millones de pesos adicionales. El gobernador Guillermo Padrés explicó que la reunión fue para agradecerles y reconocerles el trabajo que hicieron y sobre todo tomar algunos acuerdos en común, darle seguimiento puntual al presupuesto de este año. Vamos a reunirnos periódicamente para que se hagan las inversiones y en segundo término empezar a armar desde ahorita el presupuesto que vamos a plantear todos en conjunto rumbo al 2011. Manifestó su interés porque todos continúen trabajando en equipo y que a todos se le reconozca su labor, pero siempre buscando lo mejor para Sonora, por lo que se determinó además realizar reuniones de trabajo para hacer un banco de proyecto, hacer un trabajo en conjunto para poderlo defender a finales del próximo año. Con respecto a su relación con los diputados federales de las diferentes bancadas, el gobernador Padrés aseguró, es muy buena relación, entendemos perfectamente bien el mandato que tenemos de dar resultados a los honorenses. El diputado Samuel Moreno Terán, emanado del Partido Verde Ecologista, destacó que es un hecho histórico, hay que reconocerlo y hay que decirlo como tal, porque por primera vez en la historia se une el gobernador y todos los diputados federales. Por su parte, la diputada panista María Dolores del Río Sánchez expresó la gran voluntad del gobernador Padrés para trabajar junto a los diputados por el bien de Sonora, pues dijo, lo manifestó no solo en discursos, sino que se ve en los hechos. Realizaron un acuerdo para analizar a fondo temas como el del agua potable en Hermosillo, seguridad pública, la prioridad en cuestión de empleo, el conflicto de Cananea, así como asuntos sobre la Universidad de Sonora, el ITSON, temas del campo, entre otros. A la reunión asistieron los diputados del PRI, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Díaz Brown, José Luis León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella y Jesús Alberto Cano Vélez. También asistieron los diputados del PAN, Leonardo Guillén Medina, María Dolores del Río Sánchez, Marco Pérez Esquer, Evelyn Trigueras y Enrique Torres Delgado, mientras que por el PRD asistió el diputado Jesús Zambrano Guirijalba y la senadora panista Emma Larios. Acompañando al gobernador estuvieron el secretario de Gobierno Héctor Larios y el secretario particular del Ejecutivo Agustín Rodríguez.